con este tema precisamente. Nuestra compañera se encuentra desde la glorieta de los niños héroes que digamos que ha sido rebautizada también como la glorieta de los desaparecidos. ¿Cómo estás Jade? Adelante con tu reporte. ¿Qué tal Josefina, José Ángel? Muy buenas tardes. Nos encontramos efectivamente en esto que antes conociamos los tapatíos como la glorieta de los niños héroes, pero ha sido renombrada para llamarla la glorieta de las y los desaparecidos en este cruce de avenida Niños Héroes y Chapultepec. Un espacio que se ha convertido en una especie de memorial permanente para todas estas víctimas de desaparición, donde las familias y los colectivos, las organizaciones civiles encuentran un espacio para exigir y reclamar justicia y verdad. El día de hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada ordenado, decretado por la Organización de Naciones Unidas y que todos los países tratan de muy a su estilo esta fecha emblemática, pero que sin lugar a dudas las víctimas y las tomar este día para sensibilidad ante esta problemática se ha alcanzado cifras desgarradoras en jalisco. Entre 5 mil personas desaparecidas, están reportadas como desaparecidas, 5 mil y 14 mil que se acumulan en los últimos nueve años. Vamos a escuchar este trabajo especial que elaboramos en Sinal Informativa precisamente para contextualizar por qué el 30 de agosto se conmemora el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada y a mi regreso les comentaré las dos más. María Herrera es madre de cuatro jóvenes a quienes desaparecieron policías y militares, a unos en Guerrero mientras realizaban un viaje de negocios pues compraban y vendían pedacera de oro y a otros dos en Veracruz en plena búsqueda de sus hermanos. María Herrera es un estandarte de las familias en busca de desaparecidos en México, lleva 10 años de incansable lucha de organizar a sus bares de dolor. El 30 de agosto se conmemora a nivel internacional el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, es decir, una desaparición provocada, ordenada y encubierta por una autoridad del rango que sea. No se trata solo de abuso de autoridad, sino de una violación de lesa humanidad. En México hasta hace algunos años, la fecha pasaba medianamente inadvertida. Fue cuando reventó la crisis de desapariciones que alrededor de la efeméride trágica, las familias en busca de sus seres queridos se apropiaron del día para el unísono exigir encontrar a hijos, hijas, madres, padres y también obtener verdad y justicia. Las dos únicas condiciones en las que se podría alcanzar la codicia de paz y el perdón. El Comité Cerezo es una asociación civil que emergió al ser víctimas de detención arbitraria y criminalización una parte de sus integrantes como familia. En 11 años han documentado los casos de 151 personas, luchadoras sociales y defensoras de derechos humanos, que han sido víctimas de desaparición forzada por parte del Estado mexicano. En esos casos documentados, es una cantidad representativa de los miles de hechos donde una persona fue desaparecida a manos de alguna autoridad. Héctor Cerezo contextualiza sobre la práctica acentuada por la guerra impuesta en México. A partir del 2008, bueno 2006 con la declaración de guerra de Calderón, se reinicia digamos la estrategia de la desaparición forzada por parte del Estado mexicano y lo que empezamos a hacer es primero documentar los casos, es decir, documentar la existencia de personas que han sido desaparecidas de manera forzada. Estamos conforme a los derechos humanos, se tienen que cumplir tres requisitos, uno que sea forzada, dos que sea realizada por miembros del Estado o por civiles con la quiesencia del Estado y la tercera es que las autoridades nieguen que ocurrió la detención o el taradero de la persona. Entonces en ese sentido empezamos a documentar todos estos casos por motivos políticos, fundamentalmente ya que se dice que hay alrededor de 30 mil casos, pero nadie ha podido documentarlos todos. La desaparición forzada también ha sido un medio para generar terror en la población. Para el Comité Cerezo y demás organizaciones civiles que les respaldan, el delito tiene la característica de ser generalizado, pues pasa en todos los estados. Sistemático, pues responde a una política pensada y planeada desde las estructuras del gobierno y transeccional, porque todos los partidos políticos no han revertido la estadística y continúan desapareciendo personas y con garantía de impunidad a los perpetradores. María Herrera, después de años de buscar en expedientes y procuradurías, entendió que nadie más que ella y su familia estaban buscando a sus hijos. Soy la mujer que representa todos los rostros mexicanos que estamos viviendo esta tragedia, esta situación y soy la voz de todos esos seres queridos que el gobierno no quiere escuchar y no ha querido atender. Las madres, los padres, los familiares, los padres, los familiares, nos hemos convertido en esa voz de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Yo creo que el nombre propio ni siquiera tendríamos por qué darles. Y también decirles que todo esto que se dijo aquí, la verdad, somos miles y miles de madres las que estamos impulsadas por el dolor, impulsadas por la indignación. Creó con otros dos de sus hijos Enlaces Nacionales, una organización que aglutina a cientos de familias que, como ella, recorren el país, abren puertas que se les cierran entre autoridades para, como red de apoyo, encontrar a sus desaparecidos y obtener justicia como verdad. En Jalisco, las 7.000 denuncias de personas desaparecidas, sumadas a reportes de otras décadas, donde también hubo desaparición forzada en la guerrilla urbana de Guadalajara, se conmemorará el 30 de agosto con dos actos. Una ceremonia religiosa a las 5.30 en el Templo del Exploratorio y después concentración en la glorieta de las y los desaparecidos en la glorieta Niños Héroes. Y en el otro, una marcha que sale del Cux en Mariano Bárcenas a las 4 de la tarde para culminar en la Plaza Liberación con un acto cultural a manera de memorial y una ceremonia religiosa en el Templo de Santa María de Gracia. Jader Ramírez, Señal Informativa. ...de desaparición forzada, o sea, se potestina. Las familias, en general, están en la sintonía, escuchamos, de María Herrera. Es la luchadora incansable por obtener justicia y verdad alrededor de la desaparición de sus cuatro hijos, de un dador a denlaces nacionales. Lo que le ha dado por vista a todas las familias y colectivos del país que atraviesan esta lastimosa situación de encontrarse con un familiar que ha ido desaparecido. Lo que exigen, en general, las familias, y discutiremos mucho en los acontecimientos del día de hoy, es verdad y justicia. De cara a esta propuesta del próximo presidente de México, el señor López Obrador, de amistad y perdón para los criminales, las familias lo que están devolviendo en este foro, en el punto donde está borrado el tema de los desaparecidos y la violencia y el impacto, es que se intercambia el perdón, pero a cambio de verdad. Sin lugar a dudas, un reto que no solo deja en pendiente el gobierno del Estado de Jalisco, sino muchos participados de la República y, desde luego, también el gobierno federal. Es parte de lo que escucharemos el día de hoy y la invitación también es a que, en general, la sociedad zapatía se informe, se sensibilice, muy lejos de incomodarse por lo que pueda representar dos consecuencias que al mismo tiempo se están desplazando por diferentes puntos de la ciudad para protestar y hacer conocer su situación de enfrentar esa pena, su situación de contar con un desaparecido de su familia, lejos de incomodar estos problemas sociales que puedan festejar con el derecho a la protesta y a la libre manifestación. Es un llamado también de las familias de los colectivos a sintonizarse, provocar enfatía y considerar que cualquier persona que está en condición de atravesar esta situación, de ser desaparecido, desaparecida, o de tener que empezar a salir a buscar los espacios más que los beneficios aún con las espacios de los colectivos. Buen trabajo, Jade. Vamos a estar al pendiente. Ahí está el llamado de las personas afectadas para la sociedad en general, que la sociedad se informe y se solidarice con este gravísimo problema. Muchísimas gracias, Jade Ramírez. Gracias y buenas tardes.